¡Suscríbete al canal! La cárcel para mí es... no sé cómo decirlo... Quizás es un cementerio donde hay vivos... La gente que está en la cárcel soy yo, yo estoy en la cárcel, yo estoy en la cárcel. Y puedes ser tú, puedes ser cualquiera de nosotros, en este momento, ahora, ya, puedes ser tú. Simplemente intento que mi vida sea en la prisión lo más cómoda posible, o sea, ya no lo más cómoda, que tampoco una cárcel es para comodidad, simplemente que te dejen vivir tranquilamente, que te dejen pagar tu condena y que si puede ser posible te reinsertes en la sociedad. Pero a palos, a palos te vas a reinsertar, es imposible. La mayoría, o sea, a lo mejor si te tiene que dar dos bofetones un funcionario por algo, ¿no?, pues para reputirte o algo, pues vale, ¿de acuerdo? Pero que te saquen así de una cárcel de que te peguen, no lo veo normal. Es fácil preguntar a un preso que cómo le va y que diga mal, y que diga que por la noche hay una hora en que les pegamos, les torturamos, pero eso es una tontería, eso no es verdad, eso no existe. He estado, diremos, con las permanentes torturas, donde venía desde los golpes, colgada de los brazos hacia una viga alta de la casa, donde estaba el extrecusión, o repetía a veces, con ahogamiento de agua, y cada vez que se iban la policía militar, lo que hacían es que era terrorista, y que bueno, ahora voy a morir, y que voy a morir yo, y van a acabar incluso con toda mi familia, con mis hijos, todo porque decían que mi esposa y mis hijos menores y todos son terroristas. Cárcel, sinónimo de nada, de olvido, de silencio, de orden, de rabia, culpable, sospechoso, desconfiable, malo, peligroso. Si bebías, eras alcohólico, si fumabas, adicto. Es tan diferente que sorprende que una cárcel tenga fachada. Esos alambres impiden que salgamos. Nadie, sin estar dentro, podrá imaginarse jamás qué es estar preso. adicto. Adicto. ¡Gracias!